¿Quiénes son las madres de la arquitectura? Hoy vamos a intentar conocer quiénes son, según nuestros lectores y nuestras lectoras del blog, las arquitectas que se podrían considerar como madres de la arquitectura. Hace un tiempo lanzábamos una pregunta sobre quiénes eran para vosotros, para vosotras, las madres de la arquitectura propiamente dicha y obtuvimos un resultado bastante clarificador. De más de 240 respuestas recibidas, las cinco arquitectas, según vosotros y vosotras, son Lina Bobardi, Cazullo Sejima, Aino Alto, Dennis Scott Brown y Jane Jacobs. También se acercaron al top 5 Zaha Hadid, Carmen Pinos, Anne Lagatón, pero nos centraremos en las cinco primeras. ¿Quiénes son ellas? ¿Qué hicieron? ¿En qué destacaron? Lina Bobardi es una referente internacional muy admirada por su búsqueda de una arquitectura humana, sencilla y popular. Sus obras aunan aspectos de la modernidad compartiendo cierto brutalismo con sus colegas brasileños, con otros aspectos más vernáculos y orgánicos. Su forma colorida y cruda de tratar los materiales le acerca a una perspectiva de celebración y alegría, siendo esta una visión muy contemporánea. En su aportación a la teoría encontramos una defensa humanista de una arquitectura culta y ecológica. Casullo Sejima, arquitecta japonesa que tras trabajar con Toyo Ito funda Saná, desde donde trabaja una nueva arquitectura que les lleva a recibir el prestigioso premio Pritzker en 2010. Sería precisamente Ito quien hablará por primera vez de la arquitectura diagramática desarrollada por Sejima. Desde Saná introducen el diagrama como un instrumento de pensamiento que busca resultados operativos y que a su vez es capaz de formular nuevos problemas para las actividades cotidianas del espacio. Trabaja en arquitectura moderna abstracta y flexible, tratando de describir las actividades cotidianas que se le presuponen al edificio y escapando, en la medida en que puede, de estereotipos, casi como si de una fórmula matemática se tratase. Esta forma modular de proyectar que marcaría en un estilo tan personal en Saná lo encontraría precisamente realizando el proyecto Dormitorio de Mujeres Saishukan en 1991. Desde entonces trata de plasmar la sociedad moderna del futuro de manera simbólica y esquemática. Aino Alto, referente de la arquitectura finlandesa, es otra arquitecta más a la sombra de su marido Álvar. En este sentido es complicado conocer bien qué puede atribuirsele a ella en la obra conjunta que ambos tienen. Algo que parece estar claro es, dada su formación como carpintera, además de arquitecta, su aporte en diseño de interiores y mobiliario, estilo que se considera referentes del norte de Europa. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en la Villa Mairea. La mezcla del diseño moderno con lo vernáculo será una tónica que encontraremos en muchas de las villas que ella diseñó. Entre sus aportaciones es destacable además el diseño de pequeña escala de lo doméstico, la cocina mínima, así como las viviendas mínimas, proyecto que presentaron Los Alto en el Minimum Apartment Exhibition de Helsinki. El rediseño del apartamento moderno pensado e influenciado por el nuevo papel de la mujer en la sociedad marcaba la independencia y compañerismo de la mujer frente a la postura sumisa. Dennis Scott Brown, arquitecta urbanista y escritora que ha dedicado esfuerzo y tiempo para luchar por el reconocimiento de la contribución de las mujeres a la arquitectura. ¿Quién no tiene la icónica fotografía de Dennis sobre un fondo de las pegas a medio construir? Los proyectos e ideas de esta profesional han influido en los diseñadores y pensadores de todo el mundo. Trabajando en colaboración con Robert Venturi han desarrollado proyectos de lo más diversos, tanto a nivel proyectual como a nivel de planeamiento y a nivel constructivo, destacando siempre la importancia de lo ordinario sobre todas sus realizaciones. Cuando Robert Venturi fue nombrado como ganador del premio de arquitectura Pritzker en el 91, Dennis Scott Brown no asistió a la ceremonia de entrega del premio de señal de protesta y esto desencadenó numerosos movimientos que criticaban directamente el papel de la mujer en la arquitectura y sus espacios de decisión, algo que afortunadamente poquito a poco está cambiando. Jane Jacobs, una de esas personas de las que más hemos podido escuchar hablar en los últimos tiempos, profesional vinculada siempre al urbanismo y a la ciudad. ¿Quién no ha escuchado hablar de los famosos paseos de Jane? También, divulgadora científica, teórica del urbanismo y activista sociopolítica, tenía todos los ingredientes necesarios para que su trabajo calase en todo el mundo y que su forma de hacer se convirtiese en toda una metodología a seguir. Tras haber vivido en varias ciudades como Toronto, New York o Washington, le llevan a escribir intensamente sobre ciudades, sobre urbanismo, llegando a la conclusión de que el desarrollo parecía terminar con la vida comunitaria activa en la calle. Reflexiones como esta le llevaron a cuestionar el consenso de los años 50 estadounidenses sobre la planificación urbana y todas estas críticas veían luz en importantes publicaciones de la época como el Architectural Forum de Washington o en forma de conferencias en universidades prestigiosas como las de Harvard. Muerte y vida de las grandes ciudades, uno de los múltiples legados, sigue siendo uno de los libros más influyentes en la historia de la planificación urbana internacional. Ahí se acuñarían términos como capital social, usos primarios mixtos y ojos en la calle, que formarían en lo sucesivo parte de la jerga del diseño urbano, la sociología u otras temáticas. Los Jane Walks, otras de sus claras referencias actuales, son paseos en los que los vecinos y vecinas de los barrios redescubren su entorno caminando, prestando atención. Una herramienta cada vez más integrada en procesos participativos de rediseño de barrio y de ciudad. Como veis, figuras clásicas, ejemplo para muchas de nosotras, pero que han estado siempre relegadas a un segundo, tercer o incluso cuarto plano. Algunas de las madres más difíciles de analizar podían ser Aino Alto y Tennis Scott, porque, como decíamos, es complicado saber qué hicieron ellas y qué hicieron sus maridos. De ahí la importancia de referenciar correctamente las obras, de radiografiar obras realizadas por mujeres arquitectas. No solo obra, también pensamiento arquitectónico. En este sentido, cabe destacar iniciativas como Un día un arquitecta, un proyecto que pretende visibilizar el aporte de las arquitectas en diferentes facetas y en el que nos hemos basado para elaborar estas pequeñas bios. Estamos muy agradecidas por ello y os animamos a pasaros por su web. Contadnos, contadnos, ¿quiénes son para vosotras? ¿Quiénes son para vosotros? Las madres de la arquitectura. ¿Qué vas a Hollywood, o antigua? ¿Quiénes son para vosotras? ¿Quiénes son para vosotras? Gracias.